Tras nueve jornadas de actividad en la Liga BBV AMX Femenil, rebasamos el medio torneo y todo está listo para vivir la segunda mitad de la apertura 2019. Inauguramos la décima fecha con un juegazo entre Monterrey y Veracruz. Las tiburonas en el décimo puesto pelean por escalar posiciones mientras las valladas acechan el liderato general por lo que necesitan sumar de a tres. Xolos venció a San Luis y es hora de que se mida a Querétaro que cayó frente a las mandamas de la competencia. Gallos necesita ganar buscando meterse al listado de los ocho, mientras las fronterizas deben seguir sumando por la permanencia. Las actuales dueñas de la corona serán anfitriones del duelo frente a San Luis, que tiene que reponerse pronto de la derrota ante Tijuana para encarar a una de las mejores defensivas de la competencia. La franja en condición de local se verá la cara con Monarcas Morelia. En sus compromisos anteriores, Puebla perdió frente a la academia mientras Monarcas venció con lo justo a la fiera. Disponen de medio torneo para jugar por un boleto a la fiesta grande. Las Diablas Rojas demostraron que el nivel competitivo de la Liga BBVA MX Pevenil se está equilibrando luego de mantener su puerta cerrada ante Tigres. Es momento de que enfrenten a Juárez, que está luchando por la adaptación en el circuito rosa. El Estadio Akron será escenario de uno de los partidos más esperados. Chivas y América protagonizarán el Clásico de Clásicos y el panorama es inmejorable. Las Águilas con 14 puntos y el Rebaño Sagrado con 13 se medirán en un duelo donde lo importante es defender los colores y honrar el amor por el escudo. Nos espera otro partidazo. Las Tuzas le harán los honores al Atlas. La única ocasión que se enfrentaron, las hidalguenses eliminaron en la liguilla pasada a la academia. Nos urge ver el choque entre el líder general y el cuarto lugar de la tabla. En su último juego, las Centellas empataron con Juárez. Este lunes enfrentarán a las Esmeraldas, que no pudieron contra Monarcas en su compromiso anterior. Ambos, lejos de zona de clasificación, están urgidos de triunfos. Las guerreras tropezaron ante Pumas y la máquina arañó un punto midiéndose ante el Rebaño Sagrado. En la comarca lagunera, Santos y Cruz Azul le pondrán punto final a la jornada 10 de la apertura 2019 de la Liga BBVA MX Femenina. ¡Suscríbete al canal!